La verdad es que no sabía que habían asumido, me entero hoy, no sabía. Sí sé que le entregué los diplomas para que asuman, pero no sabían que ya habían asumido. Así que no tengo ni idea cómo quedaron conformadas las autoridades. Ah, mire vos. José Romino, usted ya ha hablado alguna vez. Sí, sí, hablé, ahí ya le entregué el certificado, pero bueno, no sabía, me entero ahora que ya habían asumido las nuevas autoridades partidarias. ¿Puede venir a Endesa en algún momento a hablar con ellos también? ¿Está abierto? No, está abierto. Es más, nosotros los ofrecemos como hicimos en General Cabrera, como asumieron las autoridades en General Cabrera, vinimos todos a acompañar porque los invitaron. En este caso no fuimos invitados, por eso no vinimos. El acto ya se dio, ¿no? Ya se entregaron los certificados. Faltaba la conferencia que, bueno, no lo pudieron hacer por un contacto estrecho de COVID-19. Pero usted no fue invitado al acto de proclamación interno que hubo. No, no, para nada, no fuimos invitados ni yo ni ningún interno. ¿Estaba invitado usted en estos actos? ¿Siempre venía de ese en estos actos? Cuando me invitaba el partido vengo, sí, sí, siempre vengo. Como fuimos acá, ustedes vieron hace unos días atrás, tuvimos en General Cabrera, donde fuimos con todos los intendentes a acompañar. En caso especial porque comandan así mujeres. Muy lindo, muy bueno que comanden mujeres y acompañando tanto a las dos, tanto a la presidenta como a la vice, a la conducción del partido. Pero en este caso, te vuelvo a repetir, no sabíamos que habíamos... Nos enteramos con Fabio Guachino, con el intendente de Carlota, recién que habían asumido las nuevas autoridades y que fue una lástima porque a lo mejor podremos haber venido a acompañar. Sí, pero...